Gran parte de la noche y madrugada hubo reducción de carriles en la 31 Poniente a la altura de la 13 Sur. La razón fue la presencia de trabajadores y maquinaria pesada en ambos carriles de la vialidad. En el lugar se realizaron labores de perforación en el concreto con un rotomartillo para el retiro de un paso peatonal. Mismo que en nuestros espacios informativos, nuestros televidentes han reportado como peligroso por el estado en el que se encontraba. Derivado de ello, TV Azteca Puebla le presentó tanto las denuncias como las complicaciones que enfrentaban y que gracias a este trabajo en conjunto, hoy logramos que el panorama sea diferente. De acuerdo con autoridades municipales, se recibió al menos una decena de denuncias de parte de automovilistas que, bueno, de acuerdo con ellos, se generaban algunas complicaciones para realizar su paso. Ahora, pues trabajadores en la zona han indicado que se está demoliendo toda esta estructura que da consentido hacia el Boulevard Atlixco. El paso para quienes se dirijan al Boulevard Atlixco ahora será sin paso peatonal y para quienes lo hagan con sentido hacia la 11 Sur, temporalmente será pasando por el resto de la estructura, por lo que es importante circular con mayor precaución y a velocidad moderada para evitar accidentes. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! Gracias.